No sé qué clase de funcionario es que tiene Luis Abinadera aquí en Santiago. No sé qué clase de funcionario. Funcionario infuncional. Y que le estén haciendo un fraco servicio al gobierno de Luis Abinadera. Funcionarios. Que no sé aún por qué Luis Abinadera no hace un cambio con estos funcionarios de aquí de Santiago. Porque son infuncional aquí en Santiago. Caramba. Tan buena intención que tiene el presidente Luis Abinadera para este país. Porque hay que decirlo. Luis Abinadera, el presidente de la república, tiene buena intención para este país. Pero coño, los funcionarios no lo ayudan. Principalmente los funcionarios de aquí de Santiago. Lo tengo duro. Bye bye. 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 Gracias por ver el video